Hola amigos del canal Random, una semana más os traemos otra movie de estas, y en este caso vamos a llamarla Vampiros Movie, pues porque sí, porque es gratis. Así que os dejamos con... Inkame el diente o Vampir Shacks. Un momento amigos, porque antes de dar paso al vídeo quiero hablaros de la nueva serie de Prime Video, La Lista Final, que se ha estrenado el día 1 de julio. La Lista Final es una serie de 8 capítulos basada en la famosa novela de Jack Carr que tiene el mismo nombre, además está protagonizada por el conocido Chris Pratt. En esta ocasión nos encontramos con un thriller. ¡No, no, 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 no! ¡Ese thriller no! ¡Fuera, fuera! ¡Llévatelo! Nos encontramos con un thriller de acción en la que el comandante John Rhys busca venganza por la muerte de 12 SEALS. Además no recuerda nada de la misión en la que murieron sus compañeros, y durante la investigación se dará cuenta de que nada es lo que parece y que hay algo mucho más grande detrás de todo este asunto. Así que preparaos para ver esta serie y recordad dejadnos en comentarios qué es lo que os ha parecido. ¡Y eso ha sido todo! ¡Sigamos con el vídeo! Estamos en el festival del día de San Salvatore, donde Becca intenta llegar hasta su amado Edward. Y al minuto y medio de película ya tenemos a chicas en bikini. No vaya a ser que los chavales de 14 años piensen que han perdido el dinero según empieza la peli. A las muchachas las bañan en... ¡Sí, potingues verdes! Porque como ya sabéis, en todas las pelis cutres siempre hay potingues verdes. ¡Es el color del cutrerío! Luego aparecen las fans de Jacob y Edward, que se ponen a pelear. En fin, que Becca se lanza por Edward y... ¡Pum! Ahora comienza la verdadera historia. Comenzaré por el principio. Becca se ha mudado a Sporks, un pueblo de 3.120 habitantes. La chica vivirá ahora con su padre, que es el sheriff. ¡Madre mía, vaya melones! Ya que la madre se ha fugado con un famoso golfista. Total, que vuelve a la casa donde se crió. Y su padre ha dejado su habitación tal como estaba, incluido su hámster. Becca recibe la visita de Jacob y recuerda en sus momentos jugando a los médicos. El padre le regaló a Becca una furgoneta, que se cae a pedazos. Entonces Jacob empieza a comportarse de forma rara. Así que la moza pasa de él y se va al instituto. Allí le gastan las típicas e inocentes novatanas. En un minuto la chica ya tiene un grupo de amigos, pero Becca parece que sufre un flechazo al ver a Edward Sullen. Ya en clase de biología, a Edward le da una pechusque, ya que Becca apesta a Atún. En fin, que la parejita empieza a conocerse, y Edward se luce... a su manera. ¡Ojo! Que vemos reflejado en la bola a un tipo del equipo técnico sujetando un panel. ¡Error! ¡Épico! En otro lugar aparecen unos vampiros que... no sé, se creerán que son de las fuerzas especiales de Gineu o algo. ¡Sois los Black Eyed Peas! Y bueno, el Fanegas al que se querían zampar se defiende, y le da una buena tunda al rubio. Pero entre los tres vampiros acaban con él. Una furgoneta está a punto de tronchar a Becca, pero Edward la salva, y tras echarse unas miraditas, el vampiro se va de allí tranquilamente. Jacob ha oído lo del accidente, y le da unos regalos a la sosa esta. Y tras decirle que no se junte con Edward, se va. Frank le dice a su hija que mataron a alguien, y le da un spray de pimienta. Además de unos consejos para defenderse. Tienes que darle con fuerza en su punto débil. Por la noche, Edward se cuela en el cuarto de Becca, y la chica está sonámbula. Y por fin llega el momento que estabais todos esperando. Bueno, seguro que no. ¡El mítico chiste de peos! Eh, ya sabéis que los guionistas si no dejan que su hijo de cuatro años meta un chiste no son felices. Becca despierta y encuentra la tarjeta de Edward Sullen, y no pasa nada más. ¡A dormir! Falta poco para el baile del instituto, y la temática es de vampiros. ¡Vaya hombre, qué inesperado! Becca le dice a Edward que tienen que hablar, y los chicos se ponen a caminar, y caminar, y caminar... En fin, la chotera le dice al paliducho que sabe lo que es. ¡Un Jonas, brother! ¡Así es! Total, que Edward se pone al sol para mostrar que brilla. Soy un vampiro. Espabila. Parece que Edward quiere chuparle la sangre a la atontada esta, pero antes se conforma con una ardilla. Y el vampiro invita a la chica al baile. Por la noche visita a la chavala. Bueno, se dan unos besicos. Pero como Edward no puede contener su sed de sangre, se la quita de encima. Aunque Becca sigue insistiendo. Mientras tanto, los vampiros huyen de la policía, de Jacob y del random de la silla de ruedas. Pero logran escapar. Edward se lleva a Becca a su casa y le presenta a la familia. Entre ellos está Jeremaya, que aún no controla su hambre, y cuando la chica se corta al abrir un regalo, el vampiro se descontrola. Y no es el único. Así que Edward se lleva a la novia de allí, y otra vez están en mitad del bosque. Tras lo ocurrido, el vampiro quiere alejarse de ella, pero Becca quiere que la conviertan. En fin, después de aburrirnos, Edward se va. De repente, llegan los vampiros malos, que a nadie le importa cómo se llaman. Así que Becca usa el spray de pimienta y se lo echa a Buffy Cazavampiros. Y como sabemos que es ella, en efecto, porque pone su nombre en la camiseta. Porque como ya sabéis, esta gente cuando hacen parodia de algo, te lo tienen que poner con letras gigantes en el centro de la pantalla. No sé, a lo mejor es Ana Obregón dando las campanadas, menos mal que me lo habéis puesto, muchas gracias. Los vampiros intentan drenarla, pero Edward acude a ayudarla, así que le batea la cabeza a Jack. Como a la tontada le está dando un parraque, Edward le saca el veneno de la sangre, y luego se larga de allí, dejándola sola. Pasan los meses y Becca no consigue olvidar al chico Purpurina. El padre intenta animarla y darle consejos. No vales mucho. Y tienes tics. Son cabreantes. Que te hagas un implante y consigas un buen culo respingón. Becca va al cine con su amiga, que está indignada porque ha visto la saga de Crepúsculo. Por cierto, recordad que hicimos el vídeo de errores de Crepúsculo. ¡Pincha aquí para verlo, que es gratis! Eso sí, solo hay de la primera, ya nuestras tragaderas tienen un límite. La muchacha está aprendiendo a montar en moto gracias a la ayuda de Jacob, pero Becca corta los frenos y se va. Entonces tiene una visión, pero la chica se estrella. Así que llega Jacob para quitarse la camiseta, y luego va a buscar ayuda. De nuevo aparece el vampiro con rastas, pero Jacob se enfrentará a él con su transformación en Chihuahua. También le ayudan otros hombres lobo para hacer subir el contador de vergüenza ajena. Luego despedazan al vampiro, y Jacob ahora tiene músculos y se ha cortado el pelo. Iris le dice a Edward lo del accidente de Becca, y fijaos lo que le importa. Aunque se viene abajo al creer que ha muerto. Jacob está cuidando de la muchacha. ¿Por qué te quitas la camiseta? Es una película para todos los públicos. En mi contrato pone que debo hacerlo cada 10 minutos. Pero pasemos al día siguiente, donde Iris va a buscarla. Y le dice que como Edward cree que ella murió, pues ahora él tampoco quiere vivir. Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! A todo esto, llega Jacob y le dice que elija entre el vampiro y él, pero se va detrás de un gato. El plan de Edward es mostrar públicamente que es un vampiro en el Festival San Salvatore, para que los tulturis estén obligados a matarlo, ya que los humanos no pueden saber que hay vampiros. Así que volvemos al punto donde comenzó la película. Por suerte para Edward se va la luz del sol, así que no se revela que es un vampiro. Y la parejita se reúne de nuevo. Los tulturis les atrapan y tendremos una pelea que resulta bastante decepcionante. Los tulturis quieren convertir a Becca en vampiro para castigar a Edward, pero por el poder del guión les interrumpe el director al elegir a los tulturis reyes del baile. Luego Edward le pide matrimonio a Becca. ¡Incame el diente! Y ahora sí que sí, por fin la transforma. Pero las fans de Jacob atacan al blanquito, aunque no sirve de nada, y Becca estrena sus colmillos. Imaginaos lo mala que es la película que esta vez ni le han metido tomas falsas. Y eso que nos ahorramos. ¡Fin! Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos.